hola 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 un saludo muy especial para todos los suscriptores y visitantes de mi canal hoy vamos a hablar de pull tabs estos molestos incómodos objetivos que son el dolor de cabeza de los detectoristas y siempre nos hacemos la misma pregunta será posible discriminar estos objetivos la respuesta en este vídeo así que acompáñenme bueno muy bien vamos entonces a hablar de pull tabs las cultas las encontramos en distintas distintos tamaños distintos colores y cada una de ellas nos va a dar valores diferentes yo tengo identificados básicamente tres tipos de punta la punta que nos da la señal de 27 28 29 27 28 29 más o menos ahí tenemos unas puntas que nos dan unas señales mucho más altas 37 36 37 y tenemos otras puntas mucho más grandes que nos dan una señal de 39 38 40 bueno básicamente tres tipos de punta esto depende del tamaño de la punta de la consistencia de la densidad y de la cantidad de material que tenga siempre nos hemos preguntado será que estas puntas las podemos discriminar pero bueno la pregunta es bastante compleja porque nos vamos a enfrentar a la siguiente situación vamos a poner este ejemplo una punta con una señal de 27 y tenemos por acá un anillo de oro un anillo oliviano de oro que nos da una señal de 29 muy similar al anillo que estamos a la señal que nos da la punta para las otras puntas que nos dan una señal más alta 36 37 38 nos vamos a encontrar situaciones como esta donde un anillo de oro nos da una señal de 37 bueno ahí está la respuesta básicamente es no se recomienda discriminar estos objetivos porque si dejamos de sacar de estas vamos a dejar de sacar anillos de oro como este bueno la situación con estas con estos objetivos con las puntas es que al igual que los anillos ellas generan un arco ellos generan un arco o sea cuando el detector envía la señal está la refleja y por eso la capta tan fuerte por su forma cerrada vamos a ver qué ocurre cuando tenemos una punta vamos a coger esta punta nos da una señal de 28 y vamos a cortar la punta vamos a digamos al separar ese circuito y miren cómo cambia la señal bajo de 27 a 15 por eso es muy importante sacar todos los objetivos porque muchas veces encontramos anillos que están cortados y esos anillos cortados lo que pasa es que generan señales que son para nosotros por un poco atractivas vamos a hacer el ejemplo con este anillo que nos da una señal de 41 y si lo cortamos rompemos el circuito y básicamente nos va a dar una señal de 17 el mismo anillo pasa de 40 y de 40 a 17 solo con cortar su circuito por eso es que es bastante difícil discriminar las punta porque nos dan valores muy cercanos a las de los anillos incluso los anillos de oro nos dan valores muy 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 diversos de acuerdo a su estado físico continuemos entonces para resumir las puntas que nos dan señales de 27 tenemos joyería en oro que nos da señales muy similares algunas puntas nos dan todos mucho más altos estas nos coinciden perfectamente con anillos de oro que dan exactamente la misma la señal y eso quiere decir hasta el momento que debemos sacar todas las puntas porque la persona que no saque las puntas podría estar discriminando anillos de oro pero no todo está perdido existe con el legend la posibilidad de discriminar las puntas vamos a verlo en el ejercicio que les voy a mostrar a continuación bueno tenemos por acá una señal una señal de 28 28 muy constante entonces según lo que acabamos de ver en el vídeo esta podría ser una señal o de una punta o de un anillo pero el legend tiene una característica muy importante si lo pasamos así señal de 28 pero si lo pasamos en cruz miren como suena de diferente suena pirip 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 suenan dos anillos eso quiere decir que la punta está en ese sentido con los dos agujeros en ese sentido cuando lo barremos así capta uno solo de los agujeros pero cuando lo captamos así en esta dirección capta los dos anillos los dos orificios bueno ahí está el consejo consejo para el uso del legend una máquina excelente excelente una máquina que está disponible en la tienda ejecol una máquina que tiene todas las prestaciones de un equipo de gama alta con una tecnología supremamente avanzada bueno los invito entonces para que se suscriban al canal le den like y compartan todo el contenido chao 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 Gracias.